Ella usa la frase, las mujeres necesitan a la persona indicada, los hombres necesitan el momento indicado. Es decir, como que no importa el momento en que estamos de nuestra vida, si conocemos a alguien que creemos que vale la pena, vamos a estar con ellos. Ella dice que los hombres, si no están listos para una relación, no hay mujer que haga que cambien de parecer. Totalmente de acuerdo. En el contexto de estoy en la etapa de mi vida de divertirme y pasarla bien, yo creo que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Por un lado, el hombre. Hay una combinación de madurez emocional y etapa de la vida. En la etapa de la vida de quiero divertirme y pasarla bien, si el hombre es inmaduro emocionalmente, va a pretender que quiere una relación contigo, pero en realidad solo quiere divertirse y pasarla bien. Por otro lado, si es un hombre maduro, te va a decir que no quiere nada serio, pero está en la etapa de divertirse y pasarla bien. Por otro lado, las mujeres. Yo creo que sí, la mujer opera distinto en este protocolo. ¿Por qué? Porque cuando está en la etapa de la vida de divertirse y pasarla bien, disfrutando de sus alterías, si viene un hombre que vale la pena y le sacude el piso, yo creo que la mujer pone en alto su divertirse y pasarla bien y se pone seria. Y sale de esa etapa de bandida, yo creo que sí se pone más seria. Lo he visto muchas veces y creo que realmente funciona así. Hay una gran diferencia. La única excepción que veo aquí es cuando una persona está cerrada emocionalmente. Cuando una persona está cerrada emocionalmente y está disfrutando de su soltería, yo creo que no quiere nada con nadie, independientemente de quién venga. Pero bueno, eso es para otro video. Nos vemos en la próxima. Chau. Gracias.